Te rompiste, Mónica. Mónica. Te rompiste. ¡Mónica! Aunque no haya sido una de mis copas de cristal, Checo, es loba. No, 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 eso ya no se consigue. Ay, no, ni Dios lo quiera. No, no, no. Es linda, pero un poco torpe. Pero no... Mónica, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar con mi madre? ¡Ya! ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Qué es lo que tenía que pasar? Ahorita te lo doy. ¿Qué? No, 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 no. ¡No! No, 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 no. Bueen, laaltia te está oído. ¡No, no, no! ¡ limquito! ¿Estás bien? Sí, gracias. Señora Beatriz, ¿cuánto es dueño? Mamá. ¿Tú no vas a estar bien, Anita? Mamá, ya no hay ruido. Ya voy a poder estudiar. Voy a poder presentar mis exámenes. Voy a cuidarte. Y vamos a ver juntas tus películas. Te quiero mucho. Y a la beba no nos va a interrumpir, mami. Ya no va a hablar. Gracias. 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 Gracias.